Vale chicos, estamos con el partido de WNSE contra Imperial Vamos a ver este partido que tal se da chicos, o que resultados hay A ver, si comienza fuerte esta Liga Elemental League chicos Vamos a ver Vamos a pasar un segundito esto por aquí Y vamos a ver chicos, vamos a ver Si se van uniendo los equipos y los jugadores Estamos esperando A falta de... bueno ya les hemos pasado el nombre y la contraseña Así que muchas gracias a toda la gente que apoya esta Liga Tenéis el Twitter de la Liga en la descripción Ya sabéis que ayudáis un montón Si apoyáis Y... a ver si responden los dos equipos Vamos a ver chicos Estamos esperando eh, de todas maneras A los dos equipos Para ver si se unen Y va todo perfecto No se unen Voy a ver si puedo contactar con ellos por Twitter de alguna manera A ver si podemos... Ver si se unen ya los jugadores Y los dos equipos Está creada la sala chicos Vale, un segundito Vamos a ver Vamos a copiar aquí A ver si se une El otro equipo Vale, esperaros un segundito Vale, el otro equipo me ha contactado chicos Ya se va a unir Y ahora cuando se unan empezamos Equipo de WNSE contra Imperial Al final lo voy a castear Yo me voy a dar tiempo a castearlo chicos Así que nada Estoy esperando a que se unan Y en cuanto a eso empezamos Ya sabéis que es un mejor de 5 Son 5 partidillos O 3, depende O 4, no se sabe chicos Depende de los que se vayan a jugar Tenemos aquí unidos ya Al equipo de Imperial Creo que es exactamente Vale, pues ya me ha dicho que Que ya les va Me han dicho que ya Que ya les va Están esperando, vale Están esperando de que Que venga un último jugador Así que Nada De momento El equipo de Imperial Con los jugadores Alex Villa 11 Nautilus 19 Y Noah 2015 Vamos a ver Si Vamos a ir Hashtag Vimperial Dicen por ahí Un saludito Nugwtboss Mientras estamos esperando aquí Al equipo de WNSE Ya sabéis chicos Que Hay que apoyar a los equipos De esta liga Y hay que apoyar A la Elemental League Hay que apoyarlos chicos A tope Porque Vamos a ver Que se está uniendo El equipo de WNSE Ya estamos todos Estamos todos ya Vamos a empezar el partido O al menos eso parece Cuando quieran Cuando quieran Y se unan Los jugadores Pues empezamos Vamos a ver Se ha unido Timo ya Vamos a unirnos al modo director Va a comenzar Va a comenzar este Best of 5 WNSE Contra Imperial Este partido Que tiene muy Pero que muy buena pinta Chicos Vamos a ver Quien se lleva El primer kickoff Imperial WNSE Vamos a ver Parece que se lo va a llevar WNSE Vamos a ver Alex Villa Que va a intentar cortar Esa bola Pero no va a llegar Nautilus No llega Nogwa tampoco Uri Parece que ha hecho un centro Pero no llega Ojo que Nogwa se la puede llevar Se queda un poquito atrás la bola Le va a tocar por la pared Alex Villa que intenta combinar con Nogwa Vamos a ver Timo está esperando en la parte de atrás La van a sacar Nogwa Nogwa la va a sacar por la pared Eso parece Alex Villa que le va a acompañar No, Alex Villa se queda por atrás Intenta hacer un cilin Al parecer Nogwa Pero no llega Hocely Intenta llegar Hocely Puede llegar Y la saca Alex Villa En la línea Prácticamente Ojo Nogwa Nogwa que intenta sacar esa bola Pero se la cortan Vamos a ver Nautilus Nautilus puede intentar El centro Pero no va a llegar Alex Villa que la va a intentar sacar por la pared Que se choca con Timo Timo que la va a intentar sacar Pero la va a sacar Uri Ojo Uri que intenta dar un segundo Toca la bola Pero no llega Nautilus Va a intentar Despejar esa bola Pero la va a cortar Timo Timo que va a intentar ir por el aire Pero se la va a cortar a Alex Villa Vamos a ver Uri que la vuelve a cortar El equipo WNS Está bastante Bastante Activo En el campo rival Pero Nautilus Una contra Un gol chicos Gol de Nautilus Para campeón de la sexta temporada Madre mía Tiene el titulillo ahí Y todo Ojalá algún día llegar Pero bueno Nautilus El primer gol Una jugada que han hecho Un gol Así que ya sabéis que en el Rocker League No podéis despistar Vamos a ver el equipo WNS O el equipo de Imperial Cual de los dos Es el que gana Este Best of Five De momento Imperial va ganando 1-0 Vamos a ver El equipo WNS Que la saca Uri El centro La van a despejar Alex Villa Que intenta golpear el balón Pero la va a sacar Uri Vamos a ver Quien se lleva esa bola Naua la corta Vamos a ver Naua que va a sacar esa bola La va a dar otro toque Se le queda baja la bola La pilla Timo Y Alex Villa Que le corta el balón Alex Villa Que va a intentar presionar ahí Pero madre mía Han explotado A dos jugadores de Imperial Ahí Han explotado A dos jugadores de Imperial Vamos a ver Timo va a intentar sacar Esa bola Timo va a intentar sacar Muy buen despeje Alex Villa Va a intentar llegar Pero se le queda bastante corta El centro José El gol de WNS Gol de WNS Que lo va a meter José Litte Ha sido un pequeño fallo De ahí de Alex Villa A mi parecer Que se le ha quedado La bola Se le ha quedado La bola prácticamente Atrás Y se ha tenido que Quedar parado en seco Y un Rocket League Un momento que te quedas parado En seco Estás Estás prácticamente hecho Ojo a la util Es que puede Un segundo toque esa bola Pero no La va a sacar José Litte Vamos a ver Uri que puede sacar esa bola La va a sacar José Litte Para el equipo de WNS Parece que Timo Se la va a llevar por la pared Pero le va a cortar Alex Villa Le intenta hacer la chapa Pero se lleva a Timo José Litte Que intenta rematar Y Uri va a poner en el centro Nautilus la saca Un partido Bastante 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 frenético La verdad Madre mía Nautilus No la va a sacar Alex Villa Alex Villa que la va a sacar No Wack Intenta golpear esa bola Que va para el campo de WNS Nautilus Que le golpea esa bola Está presionando bastante Ahora mismo El equipo de Imperial Titán Timo Que va a intentar llevarse esa bola Pero se va a ver José Litte José Litte que va a darle otro toque Va a intentar un fe José Litte Madre mía Intenta hacer una chapa Pero se la lleva el equipo de Imperial Madre mía Va a ir a sacarla Va a sacar la Nautilus Nautilus se la saca Puede llegar Timo Timo para el centro Timo para el centro Nada La va a sacar Nowa chicos La va a sacar Nowa Yuri Que golpea el balón 2-1 Para WNS Chicos WNS 2 Imperial 1 Bastante Bastante buena jugada A pesar de que Están llegando Mucho más El equipo de WNS A mi parecer Está bastante reñido El partido Porque Imperial Te llega una vez Y te puede meter un gol Como nos han demostrado Vamos a ver Uri que no llega a esa bola Timo que la va a intentar bajar Uri que pueda golpearla Madre mía Ese control de Uri Ahí Pase para Timo Esto no será La selección española En el 2010 Con el Tiki Daka Timo que la intenta sacar Pero lo saca Nautilus Vamos a ver José Litte que puede hacer Le va a dar otro toque Gol para José Litte Que José Litte Lleva dos goles Madre mía No será El Pichichi De WNS Un buen gol ahí Arrando prácticamente La defensa De Imperial Y Bueno Se van a plantar 3-1 de momento En el primer partido De este Best of 5 Vamos a ver El kickoff Quien lo gana Chicos Vamos a ver El kickoff Quien lo gana Y parece José Litte Que se la va a volver a llevar Va a llegar Nautilus Se le pasa por abajo La bola Y José Litte Que mete su tercer gol Hat-trick para José Litte Nadie se lo esperaba Madre mía Esa vuelta en el aire Y luego dándole incluso Al palo Chicos Madre mía José Litte mete su Hat-trick particular Se va a llevar el balón a casa Por lo que parece En este partido Y vamos a ver Ese kickoff Que lo vuelve a ganar WNS Parece que Uri Se la va a llevar Uri se la va a llevar El centro que puede poner Y nada Se le va la bola Vamos a ver Alex Villa Alex Villa que la despeja Tiempo que la baja Pero Alex Villa se la lleva El balón sigue en el campo WNS José Litte Que puede intentar golpear a la bola La va a sacar José Litte Uri que la va a bajar Parece que la va a bajarlo Se le pasa por la pared Encima le guía el litro Nowa Ojo Nowa Nowa se la puede llevar esa bola Nautilus Que se va a chocar con su compañero Esperando el pase Y... Nowa la va a sacar Le va a dar un vuelve para arriba La va a sacar Tiempo va a intentar cortarla No llega a cortarla Tiempo José Litte La va a despejar Ojo José Litte Se queda la bola Prácticamente muerta ahí En el campo WNS La va a sacar Tiempo Bastante justa La va a intentar sacar por la pared Por el parecer Alex Villa la corta Y esto va a ser gol Para Imperial Gaming Para Imperial Gaming chicos 4-2 Se puede venir la remontada En el último minuto Veremos a ver Que ocurre Si el equipo de Imperial Gaming Consigue remontar O el equipo de WNS Mantiene el resultado Como está actualmente Vamos a ver Quien gana el kickoff chicos El equipo de Imperial Se lleva el kickoff Pero Tiempo se la va a llevar Al parecer Tiempo pilla el litro Va a poner el litro El pase a José Litte José Litte que no llega a esa bola Se queda sin nitro José Litte Alex Villa y Nowa Hace una combinación ahí Para sacarla Vaya pase de Nautilus Tiempo que llega Y la para Tiempo Bastante justa Uri que la va a continuar Tiempo que puede intentar sacar esa bola La saca bastante bien El centro que puede dar Uri Uri puede dar el centro Para el 5-2 La va a sacar Nautilus Sin problemas Ojo a Nautilus Que la saca sin problemas Y Tiempo Que corta La Contra de La contra de Del equipo de W No de Imperial Gaming Perdón Vamos a ver Nautilus Que saca esa bola Nautilus saca esa bola Chicos Alex Villa que la va a despejar Hasta el campo WNSE Vamos a ver La va a pillar Nowa La va a bajar Nautilus que la va a pinchar Últimos segundos del partido Chicos Parece que va a ser victoria Para WNSE En este best of 5 Primer partido Para WNSE Chicos GG Muy bien jugado de todos Vamos a pasar ahora con el segundo partidito Ya sabéis que es un best of 5 Aquí El que gane 3 partiditos Se lleva La victoria Vamos a darle a listo Chicos Y a ver que Ahora continuaremos A ver Este segundo partido Podéis ir comentando por ahí chicos Y compartiendo Los streamings De La Imperial League Te va lag Pues el servidor está Europeo El servidor es europeo Antes también hemos tenido un problema con Carca No sé por qué Por qué será Pero vamos Que a Carca le ha ido por ejemplo un partido mal Y otro no Eso ya Es que no sé que cojones pasa Con la conexión Es mi wifi Ah vale 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 Hay que comprar más Hay que contratar más conexión No guau tío Vamos a ver chicos El kickoff ¿Quién le gana? El equipo WNSE Ha ganado el kickoff Bastante bien Vamos a ver José Elite que está por aquí atrás Esperando la bola Nautilus que parece que la va a sacar Vale Nautilus Nautilus se la va controlando por arriba Se la va a sacar por arriba José Elite Te mola Para Bastante justo Ojo vamos a ver Uri que la baja No La van a sacar entre José Elite Y Uri No Se la va a cortar Alex Villa Alex Villa que puede meter El primero de este partido La va a sacar Uri Uri la va a sacar ese balón Bastante peligroso Cuidado atentos al equipo de Imperial Atentos al equipo de Imperial Que puede ser una bola Muy Pero que muy peligrosa Vamos a ver El equipo de José Elite La va a sacar No No la sacan Uri que se hace un lío por ahí Y José Elite que va a intentar sacarla José Elite que va a intentar poner el centro Le va a poner Uri el centro al final Se queda sin nitro Y Alex Villa la saca sin problema Timo Que va a intentar Poner el centro José Elite intenta acompañarle Le saca Noah No Le ha sacado Nautilus exactamente Y Noah le ha acompañado No llega nadie a ese centro Alex Villa parece que la va a sacar el solo sin problema Pero Uri explota a Alex Villa Titan Timo Va a intentar tirar ese balón Pero no llega a ningún lado Vale la contra para el equipo de Imperial Ojo WNSE Tiene que parar ese balón Ya sabemos que El partido primero le hemos ganado Bueno le ha ganado WNSE Y le ha perdido Imperial Gaming Vamos a ver chicos El Nautilus está esperando aquí atrás a la bola Alex Villa que se hace un lío Larguero Y gol de José Elite A pase de Uri Bastante Justo Ese Ese gol la verdad No me lo esperaba para nada José Elite estaba ahí en la pared De sorpresa Ha sido el factor sorpresa En este gol prácticamente Pero bueno Vamos a ver Quien Quien marca El próximo gol O quien Quien se hace con la victoria del partido José Elite Y Titan Timo Que van a intentar sacar esa bola entre los dos La va a sacar José Elite Parece que va a poner el centro Timo Timo va a intentar tirar La da para Spacia Uri Asistencia de Timo Para el gol de Uri Una muy buena jugada del equipo de WNSE Chicos Bastante bien Bien Preparado Parece una jugada ensayada y todo Pero bueno Una muy buena jugada 2-0 se plantan Pero todavía se puede remontar Chicos Recordamos que en el Rocket League Puede ocurrir de todo Exactamente Vamos a ver el equipo de Imperial Si consigue ganar ese kickoff Parece que no Que le gana WNSE Pero se la va a llevar Noah Noah se la va a llevar Lo saca José Elite Alex Villa Que va por ese balón Le pega muy fuerte la bola Cuidado que va para adentro Cuidado para que va para adentro Pero el aparátimo José Elite que despeja La despeja José Elite Que da Un poquito Hace un poquito de freestyle ahí la verdad Y Uri intenta poner De centro Pero no llega Noah que va a intentar llegar Esa bola Timo que no la puede sacar Se cambia a Alex Villa Alex Villa que la puede sacar Ojo a la contra Mucho cuidado a la contra Se queda sin Nitro Alex Villa No puede continuar Ojo Uri que pilla el Nitro de 100 Puede hacer mucho daño ese Nitro Uri Esa chava que está de punto De hacer Uri Vamos a ver José Elite José Elite que va a intentar Va a intentar sacar esa bola Ojo José Elite Ese pinch con la pared Que le remata Timo Pueden poner el centro La va a sacar Noah Pero le cortan el saque Ojo Alex Villa Muy buen despejado Alex Villa Era lo que necesitaba el equipo de Imperial Ahora mismo Un centro ahora de Imperial Puede hacer mucho daño Le va a empujar a Alex Villa A uno de los jugadores Ojo ese centro Se le hace un lío entre Noah Y Alex Villa No sabían quién ir Ojo Noah que puede pararla Para el tiro de Timo Ese equipo que puede ir dentro La saca realmente justo Noah Vamos a ver Alex Villa Que se lleva la bola Se lleva la bola Está todo el equipo de Imperial arriba Saben que necesitan ese gol Alarguero El disparo de Imperial Gaming Vamos a ver Uri Uri puede sacar esa bola Está en el equipo En el campo ahora mismo De Imperial Gaming chicos Ojo José Madre mía A punto de meter ese gol Si llegas en el 3-0 Habría sido prácticamente Decidir el partido Todavía se puede chicos Timo Remate esa bola La va a sacar Nautilus por abajo Le va a acompañar a Alex Villa Pero se hacen líos En los del equipo de Lulemonse Aunque la paran La consiguen parar Ojo ese pinch Que fuerza Con que fuerza salió el balón Y el gol de José Elite Nadie se lo esperaba Ese pinch Ha sido realmente impresionante La bola con la que Ha golpeado Uri Ha sido Demoledor Para el equipo de Imperial Prácticamente Un gol Para José Elite Muy pero que Muy bueno Que José Elite Madre mía Se va a llevar El balón de oro Al final A este paso Madre mía Vamos a ver Quien se lleva esa bola Timo que la puede centrar La va a sacar Alex Villa Timo que corta el saque Vamos a ver Esa bola quien llega Llega Nautilus Para sacarla Pero Uri se la vuelve a cortar Y la centra Muy buena Nautilus Muy buen despeje Para Nautilus Vamos a ver Se la va a llevar Titantimo Despeje Que la va a sacar Nautilus Como siempre digo Esto parece un partido de tenis De un lado a otro De un lado a otro No paran chicos José Elite Que va a sacarla ahí Con un pequeño cilin Pero se la va a cortar Alex Villa Creo que era La muy buena parada De Nautilus Que puede llegar El cuarto gol Cuarto gol Para WNS Por parte de Titantimo Cuarto gol Para WNS Que esto prácticamente A falta de 55 segundos Decide El partido El segundo partido Veremos a ver Si Imperial Consigue Recuperar El resto de partidos Y Se alarga más La clasificatoria O el Bueno El best of five Se alarga más O se va a decidir A tres partidos Prácticamente Porque en el próximo partido Imperial tiene que ir con todo Ojo al centro De José Elite José Elite Que la va a centrar Timo Que puede rematar esa bola Intenta hacer Una segunda chapa Pero no puede Uri que va a poner ese centro Va a poner ese centro Pero no va nadie Del equipo de Imperial Vamos a ver Mucho cuidado Con el despeje de Nautilus Mucho cuidado Con el despeje de Nautilus Se paran los jugadores Ojo a Nautilus Eso va adentro Va al larguero Pero la saca Timo La para Timo Nautilus Que va a pegar otra bola La vuelve a parar José Elite José Elite Que está on fire Ahora mismo Parece que esa bola Va a ir Alex Villa Está Noah con él Intentan hacerles el lío Van a meter uno Gol De Imperial Gaming A falta de 7 segundos Gol De Nautilus Ese fake catch A Noah Y Alex Villa Que puso el pase Nadie Se lo esperaba A falta de 7 segundos Nadie se lo esperaba Vamos a ver chicos Cuando termine el partido Cuando termine el partido Chicos A ver Alex Villa Timo La van a sacar Y dice por ahí Noah que está teniendo Problemas con la conexión Pues Dime a ver Que Que podemos hacer Esperamos Vamos a ver Le digo que salga un segundo Voy a decirles que salir Salir un segundo Porque Noah está teniendo problemas Noah está teniendo problemas Chicos Noah está teniendo problemas Y no sabemos Que le ocurra Ha dicho que va a hacer una prueba Vale Han salido todos ya Perfecto Perfecto chicos Ahora os pasa la contraseña Chicos Vale Vamos a ver Vamos a ir preparándola aquí Vamos a ir preparándola aquí Chicos Y a ver Que problema Estamos teniendo exactamente Con la conexión De Noah A ver si Noah puede Y ahora me comentarán A ver Que es lo que Que es lo que ocurre En caso de que no No se pueda Pues Pues bueno Tendremos que continuar Como Como estábamos Chicos Vamos a ver ahora Chicos Por ciencia El video por ciencia Para la gente del streaming Que tenemos que jugar El último partido A ver si se decide Todo o no A ver si Va a ganar el equipo Final de WNSE O el equipo De Imperial Chicos A ver que ocurre Vale Me dicen que la cree Pues voy a ir creándola Elemental 4 Y ahora os paso la La contraseña Vale 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 Voy a pasarle el equipo Al otro equipo también La contraseña Vale Vamos a ver Si Les va todo Bien Si va todo bien Ahora chicos Ya la he creado La he pasado por twitter Chicos La contraseña La he pasado por twitter Y vamos a hablar De equipo De Timo Y De Jocelite Y De De Uri Vamos a ver La he pasado por twitter Chicos La contraseña Y A ver que Que tal chicos Vale Vamos a ver Vale Vale Ya se han unido El equipo De WNSE Ya se está uniendo Vale Vale Ya se estáis uniendo Todos chicos Perfecto Perfecto Vamos a comenzar Con Que puede ser El partido Definitivo Parece que de momento Las conexiones van bien Parece que de momento Las conexiones van bien Chicos Vamos a ver Quien gana El kickoff Si el equipo WNSE O el equipo De Imperial Vamos a ver Jocelite Hace un poquito De freestyle Para golpear el balón Uri Que puede golpear esa Y Timo Que puede llegar A esa bola Va a ser Gol Gol De Taitan Timo Pase de Uri El primero A falta De 12 segundos De que Nos sentemos Todos Aquí Tranquilamente A ver el partido Madre mía 12 segunditos Les ha hecho falta Para meter el primero Vamos a ver Los siguientes O si Imperial Consigue Consigue remontar Porque Imperial Necesita ganar Este partido Si o si Así que Vamos a ver Nautilus Ese centro Que puede poner Parece que No va a llegar Nadie La va a sacar Timo Tranquilamente Y Nautilus Que va A despejar El equipo Y a ver Si pueden sacar El equipo Necesitan sacar El equipo De Imperial Gaming De ahí Ya Vamos a ver Alex Villa Uri Que va a tener Esa bola Ahí El equipo De Imperial Y Imperial Que la intenta Sacar Pero no pueden Están presionando Muy bien El equipo De WNS Vamos a ver Alex Villa Que la intenta sacar Pero Uri La vuelve a cortar No les dejan salir Al equipo De Imperial Vamos a ver Si llega Uri No llega Parece que Uri les va a dejar Va a pillar el nitro Prefiere el nitro Que la bola Timo que va a cortar Ese balón Timo que va a volver A cortar Y va a hacer una chapa Timo que Se le ha ido la bola Ahí No ha podido hacer nada Han explotado Nautilus Con lo cual Uno menos Para poder sacar El balón Del campo De Imperial Vamos a ver Joselite Si llega esa bola Timo que la va a continuar Joselite que la puede seguir Y va fuera La va a sacar Alex Villa Alex Villa la va a sacar Ojo que eso puede ser gol Para Imperial Puede ser gol para Imperial Pero no La va a sacar Timo Timo la va a sacar Uri no llega esa bola La va a continuar Uri que pilla el nitro De 100 Justísimo Vamos a ver Ese balón que hace Joselite Joselite esa bola Que está Prácticamente En el aire Para el campo de Imperial Lo cual no les interesa Nada de Imperial Que esa bola está ahí La tiene que sacar Si o si Noa que la puede sacar La va a sacar Alex Villa Alex Villa Nautilus Parada muy justa De Uri Vamos a ver Nautilus Si puede hacer algo Parece que la va a poner Noa Noa parece que la va a centrar Y la saca Joselite De espaldas Noa se la sigue llevando Alguien que la quiere Que acompaña a Noa Porque Noa no tiene que tener Prácticamente nitro Vamos a ver Uri que la va a despejar Noa que la va a sacar Y esto parece que va a ser Gol de Alex Villa Casi la Para Tyrantivo Pero no pudo hacer nada Cedente al pase Y al disparo De Alex Villa Muy buen pase de Noa Un centro que la dejaba Prácticamente Solo a Alex Villa Y Bueno Se pone 1-1 La clasificatoria Imperial Gaming todavía tiene posibilidades Si ganan este partido Deberían ganar Ya todos Los que quedan Prácticamente Y en caso de que WN se gane Ya pues Ganaría este best of five Así que Vamos a ver Alex Villa Que puede poner en el centro Parece que no Lo va a poner Tenta antiguo La va a sacar Joselite Se la va a llevar la Utilus Pero no Le da un toquecito a Joselite Y se la ha quitado En la cara Ojo el disparo de Alex Villa 2-1 2-1 para el equipo de Imperial Gaming WN se Se queda De momento Con la derrota A ver Vamos a ver Que pasa Hasta el final del partido Pero no les interesaría Para nada Al equipo de WN se Perder este partido Porque Imperial Les podría remontar Les interesaría ganar No se pueden relajar En estos 2 minutos 37 que queda Vamos a ver Quien gana el Kikov El Kikov lo va a ganar Imperial Gaming Imperial Gaming ¡Ojo Nogua! ¡Ojo el pedazo de disparo de Nogua Que va afuera! Sigue eso dentro Madre mía Ojo Nautilus Ojo el disparo de Nautilus Que puede llegar al rebote La va a sacar Joselite Nautilus que se ha quedado Prácticamente sin Nitro La va a pillar Alex Villa Va a poner en el centro La saca Timo Y Nautilus llega No, llega Uri La despeja para el campo De Imperial Gaming La pelota que vuelve al campo WN se Puede rematar Nogua Nogua le da un toquecito Le da un toquecito Que puede poner en apretos Bastante a WN se Timo que va a rematar la bola No llega a nadie La va a sacar Nogua Sin problema Le va a dar otro toque aéreo ¡Ojo Nogua! Auténtico golazo de Nogua Para poner el 3-1 En el marcador Un auténtico golazo de Nogua Sí señor Esos dos toquecitos Son los que han matado Ahora mismo a WN se En este partido Les quedan 2 minutos Que todavía pueden remuntar De sobra Pero ya os digo Que WN se No se puede relajar ahora No se puede relajar Porque Madre mía Es que tenían Han ganado los dos primeros partidos En un best of five No puedes ganar los dos primeros partidos Sin relajarte el último ¡Ojo! La va a sacar José Elite Con un Zilin Vamos a ver que intenta Le da el Zilin Pero nada La paran tranquilamente El equipo de Imperial La va a sacar Nautilus Nautilus sin problemas ¡Madre mía! ¿Para dónde Alex Villa? El tiro de Titan Timo Eso no me lo esperaba Vamos a ver José Elite Que va a intentar el Zilin Pero se lo va a cortar Nogua Muy buena Chapa de Nogua Nautilus que se va a llevar la bola Nautilus que se va a llevar la bola Pero lo va a cortar Uri La para Alex Villa Alex Villa que está muy bien en defensa Está muy bien colocado Cuidado ese rebote Traicionero La va a sacar Nogua ¡Ojo a esa bola! ¡Gol 3-2 de Uri! Para el equipo de WNS ¡Chicos! ¡Madre mía! Ese rebote Y el disparo de Uri Les ha prácticamente sentenciado En la jugada Al equipo de Imperial Gaming Chicos Vamos a ver Uri Si puede ganar el kick-off El equipo de WNS O el equipo de Imperial Vamos a ver La gana el equipo de Imperial Nautilus que se va a llevar la bola ¡Pilla Nitro Nautilus! Cuidado que esta jugada puede ser peligrosa Para el equipo de Imperial Vamos a ver Esa bola de ese espeje Que le saca Jocelite Si mete otro Prácticamente WNS Tendría mucho más fácil Para la remontada De que Ahora mismo Están con los ánimos subidos De venga chavales Que es solo un par de goles Para conseguir la victoria De este best of five Vamos a ver Este centro Cuidado mucho cuidado Esa bola que se ha quedado ahí Muerta En el área Y vamos a ver Si la puede sacar Jocelite Jocelite que está controlando la bola Pero se la sacan La despeja Nogua Vamos a ver el tiro Puede esperar el tiro No le deja el tiro Uri a Titan Timo Bueno Titan Timo No le deja Uri Perdón Y vamos a ver Si la saca Nogua Nogua la despeja Eso cuidado Mucho cuidado Que puede ir a centro Y ese centro puede ser bastante peligroso Pero la vamos a sacar Timo Vamos a ver Uri La despeja Pero no llega a sacarla bien El tiro de Alex Villa Gol 4-2 Para Imperial 4-2 para Imperial En el marcador Imperial Gaming 4 WNSE2 Chicos Madre mía Un partido bastante Bastante reñito La verdad Un partido Donde Alex Villa Está siendo prácticamente El protagonista De Imperial Gaming Lleva un par de paraditas Muy buenas Y lleva tres goles En este partido Está siendo prácticamente El protagonista Se va a llevar el balón a casa Por esos tres goles Es el pedazo de hat-trick Que ha notado Alex Villa Está jugando realmente bien Vamos a ver Alex Villa Vamos a ver Alex Villa Si se lleva el balón No se lo va a llevar Se lo va a llevar Nogua Que Nogua va a poner el centro Va a poner el centro Y este partido Va a ser prácticamente para Imperial Ojo que todavía no ha terminado el partido Le va a cortar Nautilus Ojo que puede haber Un último gol todavía El centro de Alex Villa Va a llegar José Litte No llega nadie Que a la pelota Partido para Imperial Gaming Chicos Partido para Imperial Gaming Parece que la cosa se va a alargar De momento Dos partidos Para WNSE Un partido para Imperial Vamos a ver Hasta donde Puede llegar esto Si WNSE Gana un partido más Se lleva el partido Si Imperial gana dos Debería ganar dos partidos Se lo lleva Imperial Prácticamente Chicos Vamos a ver Este último partido Vamos a meternos rápido En el modo En el modo De director Chicos Y A ver ¿Quién se lleva este partido? Bastante reñido este partido Pero Porque es que Prácticamente Los dos equipos Están jugando Realmente Pero realmente bien Chicos Vamos a ver El equipo de WNSE Que ha empezado bastante fuerte Eso que me parece Gol para José Litte Gol para José Litte Que se ha despistado al principio Madre mía Han sido siete segundos Los que han tardado En meter Los que han tardado En meter gol Madre mía Es que Cada vez los goles Son más tempraneros Chicos No podéis relajaros Vamos a ver 1-0 Para el equipo de WNSE En los primeros siete segundos De este partido Vamos a ver El equipo Si lo gana Imperial Que necesita La remontada Sí o sí Imperial necesita ganar No pueden No pueden relajarse En ningún momento La va a sacar Alex Villa En el campo de WNSE Se van a llevar la bola Se la quita Nautilus De haberse relajado Nautilus Compañero Que tenía tiro Madre mía Le tiró de Timo Larguero Parada de Noa Parada de Noa Muy justa Vamos a ver El tiro de Uri El tiro de Uri Que lo vuelve a parar Noa Noa Que está en fire En defensa A ver La va a sacar Noa Darle dos Tres Incluso Dos toquecitos Pero se la va a cortar Joselite Vamos a ver a Alex Villa Que la intenta sacar Joselite que la controla La baja Parece que se la va a quitar Se la va a llevar a Alex Villa Pero Timo la corta Vamos a ver Quien se lleva esa bola Nautilus Se la lleva Pero Timo la corta Bastante bien Noa Que va a intentar sacarla Por el aire Ojo Uri Uri que intenta ir a esa bola Pero no llega Vamos a ver Nautilus que se lleva ese balón Nautilus se lo lleva Puede tener el doble toque Pero se la corta Timo Vamos a ver Noa Que intenta sacarla Ahora la bola está en el campo de Imperial Uri Que intenta golpear esa bola Al centro Disparo De Alex Villa Casi a puerta Muy peligroso ese disparo Se llega a la puerta Era prácticamente gol Vamos a ver Nautilus se llega No llega Nautilus Pero va a llegar Uri Para despejarla Para el campo de Imperial Noa Que la corta Va a intentar sacarla por el aire Pero Bueno Hacerlo chapar menos parte del disparo Del equipo de URNS Timo que va Despejar el balón a la banda ¿Quién va a ir a esa bola? Chavales ¿Quién va a ir a esa bola? Que estaba ahí Suelta Ojo Alex Villa Que intenta Meter gol Para intentar Igualar el partido La va a sacar Jocelite Sin problemas Ojo que llega Nautilus Esa bola El centro Ojo el centro Jocelite Y le va a intentar chapar Alex Villa Pero no llega No llega Jocelite está jugando realmente bien También en defensa Está participando Pero que mucho En bastantes jugadas Ojo Nautilus Que le intenta sacar Alex Villa Que le va a acompañar A sacar la bola A Nautilus Vamos a ver si puede intentar un pinch El área por abajo Gol de Alex Villa Vaya auténtico golazo Que mete Alex Villa Cuando todos pensaban Que se había quedado sin Nitro Utiliza las últimas gotitas de Nitro Para bajar Y llevar la bola Haciendo como un toquecito Que ha dejado prácticamente rasa la bola Y ha roto totalmente La defensa WNSE Chicos Vamos a ver El equipo De Imperial Si consigue remontar Ya que van 1-1 Necesitan la victoria Si o si Jocelite que se va a llevar la bola Jocelite se lleva la bola Y Va a llegar Nautilus Que puede intentar un feeling Pero no puede Porque la bola se le va demasiado al centro Vamos a ver Alex Villa Alex Villa Que está siendo De momento Decisivo En el ataque de De Imperial Prácticamente Pero bueno Vamos a ver Nowa Si Nowa está bajando para atrás Porque ahora justo llega la contra WNSE Vamos a ver Que hace ahora El equipo de Imperial Que necesita la victoria Si o si Nautilus Que va a sacar ese balón Un toque muy fuerte Pero no tiene Nitro Nada puede acompañar a la bola Pero la acompaña Nowa 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 Go De Imperial Gaming 2-1 Muy buen pase de Nautilus Y muy buen disparo de Nowa Que la coló justo Por donde no podía llegar ningún jugador de WNSE Chicos Bastante Pero que bastante Justita esa bola Vamos a ver Quien gana el kickoff Chicos Actualmente el equipo de Imperial Solo tiene que mantener el resultado Se quiere llegar A jugársela En el último partido Ya que van 2-1 en la global Vamos a ver el equipo De WNSE Muy buen en despeje De Nowa Que puede darle otro toque La acompaña Nautilus Pero la saca Jocelite Sin problema La va a sacar por la pared Jocelite Va a parecer que va a hacer un ceiling Para despejar esa bola No Cuidado ese pinch Que va directo hacia el campo de Imperial Atención A Nowa Que está aquí en portería Va a sacar esa bola de espaldas Le da un toquecito No puede sacarla Gol De Taitantimo Para WNSE Gol de Taitantimo Para WNSE La defensa de Imperial Que se hizo un lío Y 2-2 Parece que todo se va a decidir Al final de este partido Chicos Si continuamos con el Best of Fight O esto Se termina aquí Todo depende De lo que ocurra En este minuto 46 Vamos a ver Esa bola Ahora solo hay un jugador Hay tres ya En el campo de Imperial Necesitan Sagar esa bola El equipo de Imperial Si o si Nautilus que le da un golpe a la bola Para ver si lo puede despejar Pero se la corta Jocelite Y Taitant Vamos a ver Timo que la despeja Timo que la despeja Pero se la va a cortar Nautilus Balón que se ha quedado en el centro Necesitan darle un toque a esa bola Uri que se la lleva Intenta darle un toque La despeja Nautilus No Jocelite No llega a la bola Timo que va a intentar Aumentar esa bola ahí Mientras Se la coloca para sacarla Se la pasa por encima Nogwa Ojo Timo Se queda la bola Gol Gol de Timo Para el 3-2 En el marcador Se la pasa por encima Nogwa Bastante buena jugada Y ese toquecito Y ese toquecito Es lo que ha roto prácticamente La defensa De Imperial Chicos La defensa De Nautilus Y de Alex Villa Estaban ahí Atentos a la bola Pero no llegaron Vamos a ver Kikov Quien lo gana El equipo lo gana El equipo de Imperial Quien acompaña esa bola Esa bola que se ha quedado Ahí en medio El equipo de WNS La despeja Jocelite la despeja Jocelite puede poner en centro El centro que se queda la pelota En medio del campo de Imperial Timón Esa balota Se va por arriba Ahora la pelota En el campo de WNS Ojo Nogwa Puede ser gol Gol 3-3 Para el partido Igual en el partido El equipo de Imperial Gaming Chicos Muy igualado La verdad Está realmente Realmente Igualado El partido 3-3 En el marcador El equipo de Imperial 3 Con un gol Por cada jugador Y el equipo de WNS Que tiene dos goles Timo Y otro gol Jocelite Chicos Realmente justo Vamos a ver El equipo de Imperial Necesita un gol más Actualmente O ganar El equipo de Imperial Necesita ganar el partido Si o si Porque si no Se perdería en el Best of Five Ya que WNS Les ha ganado los dos primeros partidos Ojo esa bola que se ha quedado muerta Se ha quedado muerta En el área Timo que la va a golpear No la va a golpear Alex Villa puede llegar Para hacer el centro Pero no Le va a cortar Uri Nautilus que puede cortar esa bola Nautilus la corta Pero se le va a Uri Nogwa la corta Hace un despeje Bastante bueno Pero creo que no tiene Nitro ahora mismo Nogwa Madre mía Esa bola que está Diciendo Para un lado Para otro No se para donde ir Vamos a ver Muy buen despeje De Alex Villa Bueno muy buen corte No despeje Porque se ha quedado la bola En el campo de Imperial Pero ha sido Muy buen corte Ojo no hubo que la puede sacar Si meten ahora mismo En esta última jugada Se puede decidir Todo el Nautilus Gol del Nautilus A falta de un segundo Que le da oportunidades Al equipo de Imperial A jugar El último partido Que se va a decidir Se va a decidir chicos A un partido Parece que se va a decidir Un partido Muy buena jugada Al equipo de Imperial En el último segundo Empatando Este Best of Five Vamos a ver José Littek Todo esto Dice esto todavía no ha acabado Puede acabarse aquí Final Final del partido chicos Digi para todos Para los dos equipos Madre mía Que final más épico Que ha tenido Imperial Imperial Que está luchando Por la remontada chicos Queda el último partido Y todo se va a decidir aquí Se va a decidir todo Lleva dos victorias WNSE Y otras dos El equipo de Imperial Muy pero que muy justas Se van a decidir aquí chicos Vamos a ver Quien es el equipo ganador Me ha molado mucho Esa última jugada La verdad Ha sido muy pero que muy intensa Chicos Muy pero que muy intensa Esa última jugadita Así que nada Vamos a esperar Que el equipo WNSE Le dé a listo Y comenzaremos El último partido Madre mía chavales Me estoy quedando sin voz Llevo dos partidos Bueno Dos Best of Five Casteados seguidos Y vamos a ver Vamos a Colocarnos ya por aquí En director Perfecto A ver si se une el equipo De WNSE Chicos Último partido Aquí se decide todo Y a ver Que es lo que ocurre En el final De este Best of Five El partido más emocional Del que debería estar Más reñido Aunque el más reñido Ha sido realmente Un partidazo Vamos a ver Que es lo que ocurre Vamos a ver El equipo de Imperial Que va a anotar a Lex Villa A falta De 8 segundos Como digo siempre Para que nos sentemos A ver el partido tranquilamente Madre mía Es que no hemos ni empezado Ya han metido el primero Imperial Que está soñando Con la remontada De este Best of Five Imperial Que ha empezado muy fuerte Con ese gol de Alex Villa Que nadie se esperaba Parece que le van a dar La vuelta a WNSE Ojo Noah Que golpea esa bola Timo que la saca La despeja Y Joselite Madre mía Ese balón Había mucho peligro No era Joselite Era Uri Vamos a ver Noah Si llega esa bola Va a pillar El boost Boost muy importante Noah le da la bola La va a llevar Joselite Joselite que se va a llevar El balón Se va a llevar el balón Pero le va a cortar Noah Noah Va a cortar el balón Ojo Cuidado al disparo de Noah Que va a intentar hacer un pitch con el suelo Pero le va a sacar Timo El equipo de WNS Que está bastante presionado Ahora mismo Ojo que puede llegar el segundo de Imperial Pero le va a sacar Uri Uri Le va a sacar Parece Nautilus Que va a cortar esa bola Para seguir presionando Al equipo de WNS Vamos a ver Si Nautilus Puede poner el centro Ese disparo de Noah Que lo chapó Joselite Y parece que el equipo De Imperial Está ahora mismo a tope A poder ser remontada Están soñando con remontar Ese 2-0 Que iban perdiendo Y ahora mismo Se han plantado 2-2 Y pueden quedar 3-2 En este best of five Madre mía El despeje de Timo Que quien lo va a cortar Joselite sigue con el despeje Vamos a ver Nautilus Si saca ese balón Uri que lo corta Alex Villa Que lo despeja Nautilus Que parece que lo va a seguir Pero no La deja pasar Alex Villa dispara Timo Parada de Timo Juguido el disparo de Noah Que pone en el centro Nautilus puede llegar Las manda afuera Eeeh Se despeje Vamos a ver Alex Villa Alex Villa Que está siendo clave En el ataque de Imperial Y Vamos a ver Nautilus Que golpea esa bola La saca de Timo sin problema Ojo Noah Que va a disparar Va afuera ese balón Joselite Que lo va a despejar Tranquilamente A despejar Sin problema Si Se lo ha llevado por el aire Nautilus que le va a cortar esa contra Nautilus le va a cortar esa contra Tiro open Open y gol 2-0 para Imperial Parece que le han dado la vuelta Totalmente Al best of five Le han dado totalmente la vuelta Pedazo De remontada que están haciendo Y veremos a ver Si el equipo de WNS Se ponen las pilas Y empiezan a A darle caña a esto Porque lo necesitan realmente Vamos a ver El equipo de WNS Que gana el kickoff A pillarle Madre mía Ese pinche gacho En la pareja Nadie se lo esperaba Joselite que va a despejar la bola Va a despejar la bola Pero también la saca Nautilus o Noah A uno de los dos No sé quién era exactamente Pero Vamos a ver Timo Timo corta esa bola Timo corta esa bola Que el centro No llega a nadie No llega a nadie Lo va a sacar A Lexmilla esa bola Ojo cuidado Muy peligrosa esa bola Lexmilla que no tiene nitro Y le explota Joselite Joselite explota Esa bola Pillar el nitro Noah que puede parar esa bola Es vital que pare esa bola Ojo Timo Le gana a Timo En la posición Va a llegar Uri A ese balón Va a llegar Se le hacen un lío los dos Dicen Vas tú Pues yo No si queréis Pues yo que estoy casteando Vale Joselite La va a sacar Vale mía La saca Uri El despeje Mucho cuidado Esa bola puede ser peligrosa Ojo esa bola Al palo Madre mía A Lexmilla despejando rápido No quiere problemas Lo quiere todo fuera de la portería Joselite puede disparar La va a sacar Naudilus Sin problema Naudilus que la va a sacar Ahora la bola se queda ahí Centro para Uri No llega Joselite al centro No se la esperaba Debe ser Timo Que va a intentar Aguantar esa bola A ver si pueden Quedar Más tiempo Vamos a ver Joselite La va a sacar Sin problema Ahora se está relajando Un poquito la cosa Están para un lado Para otro Ojo Alex Villa Que va a ser disparo Puede disparar La saca Sin problema Ojo Naudilus Cuidado con esa bola Cuidado que tiene mucho peligro Naudilus ahí Hace un toque Muy flojo Madre mía El 3-0 para Imperial Nadie se esperaba Que diera ese toque Tan flojo 3-0 para Imperial No se lo esperaba Ninguno de los jugadores De WNSE Chicos No se lo esperaba Nadie 3-0 para Imperial Chicos Dos goles de Naudilus Uno de Alex Bella Vamos a ver Vamos a ver Timo que va a intentar sacar esa bola Madre mía Cuidado que puede ser autogol Cuidado que puede ser autogol Casi de Naudilus Que se han hecho ahí Una jugada Pero para su propia portería Ojo Timo Que están ahora mismo El equipo de WNSE Muy presionado Porque en un minuto 20 Tendrían que meter 3 goles Al equipo de Imperial Que está jugando este partido A muerte Está jugando para remontar Porque van perdiendo 2-0 Y ahora van 3-2 en la global Madre mía La va a sacar Timo Timo va a sacar ese balón Que la va a acompañar Joselite Joselite que necesita sacar esa bola Uri que podría haber hecho un rediret Pero no ha llegado Madre mía Timo va a intentar cortar ese balón Balón que se le va Un poquito para su portería Lo útil es que puede ponerle En centro Cuidado con ese gol Puede ser gol No No es gol La van a sacar el equipo de WNSE Y Alex Vila Que va a mantener la bola En el equipo de WNSE Pero llega Timo Creo que para sacarla Ojo Cuidado Tendrán el tiro de Uri Que se ha quedado corto No Va a quedar la despeja Pero la controla Timo No va a seguir presionando El equipo de Imperial Está jugando realmente bien Este último partido Y vamos a ver El equipo de WNSE Que tiene que remontar Pero ya Es que no les da prácticamente tiempo Ojo el disparo de Uri Joselite Gol 3-1 Cuidado Que todo puede ocurrir Todo puede ocurrir En Rocket League Chicos 3-1 En el marcador WNSE Se está poniendo las pilas Ahora tío Tendréis que haber puesto las pilas antes Madre mía Está muy rellido el partido Chicos Muy rellido Este final de partido Vamos a ver Que es lo que ocurre al final Si mete un gol más Prácticamente Imperial Se puede resolver Madre mía Timo Se le da muy justo esa bola Si llega a ir esa bola Un poquito más a la derecha Habría sido gol en propia Ojo Timo que la despeja Timo no tiene nitro Ahora Imperial Que está presionando como nunca Porque saben que es su momento Saben que tienen que hacerlo ahora Ojo que puede ser Gol 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 de Nautilus Para Imperial Gaming Chicos Gol de Nautilus Para Imperial Gaming Muy buen disparo Que rompió la defensa DW NSE Chicos Esto va a ser un GG 4-1 En el marcador Imperial Que ha hecho una enorme remontada Después de ir perdiendo 2-0 Han dicho Tenemos que ponernos las pilas Tres partidos seguidos Ganados por parte de Imperial Y van a meter el quinto gol A falta de tres segundos El 5-1 Y esto chicos Un GG definitivo Esto va a ser Un GG Para Imperial Victoria para Imperial Que se la va a llevar Porque es imposible meter Cuatro goles En tres segundos Una pena que el equipo de WNSE Se haya relajado Porque he jugado Los dos primeros partidos Realmente bien Pero bueno Aquí se termina Este partido Chicos Espero que Os haya gustado Ya sabéis que podéis seguir Al Elemental League En Twitter GG a los dos equipos Habéis jugado muy bien todos Y bueno Poco más que decir Dos partidos ganados De WNSE Tres partidos ganados Por parte de Imperial Gaming Unos partidazos realmente Sobre todo El penúltimo En el que Imperial Ha conseguido Empatar En ese último Segundo Eso ha sido Lo más épico Yo creo De todos los partidos Que hemos Casteado y visto Hoy chicos Así que nada Ya sabéis que podéis Suscribiros al canal De Elemental League Para Para más partidos De la liga Y poco más Que deciros chicos Muchas gracias Por estar aquí En el streaming Adiós